Estrategias como la jornada complementaria evitaron que 1,737 estudiantes abandonaran las aulas de clase en Medellín durante 2013. Buscamos ofrecerle diferentes proyectos y actividades para que ellos disfruten su tiempo libre a través del enfoque lúdico. Son 22 actividades que se ofrecen como robótica, astronomía, expresiones artísticas y deportes. He aprendido mucho sobre robótica y que el robo puede hacer muchas cosas maravillosas y que puede hasta replanzar a un humano. Hemos aprendido a utilizar nuestro tiempo en otras cosas que pueden ser mejores y que en un futuro podríamos utilizar a nuestro bien. Bueno, ahora que estoy en jornadas complementarias, estoy en astronomía, pues yo ahora me quedo en el colegio, he aprendido demasiado. 194 instituciones educativas públicas de la ciudad, más del 90%, cuentan con jornada complementaria. Medellín, todos por la vida.